Me van a venir a comer, porque me voy a subirse a estudiar Como todos, como todos me quedan mal Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la mano Tiki, 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 todo el poder, so hay tiempo para dar tu poder Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la mano Tiki, 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 todo el poder, so hay que aprender, todo el poder Tiki, 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 todo el poder F**kидo, faulto'a s**ra No así es duro No tea un poco a su sol Donde no las limos De no hay que correr Dando de no oración ¿ plank le vamos a ser? Nos pintan todos los huevotes No los mojo y mate con cabrones Son esas noticias Son esas noticias que hol meto está un juego Más con tesoros, más sin nada que esparca el mundo Porque yo estoy sintiendo una forma de intercursar Tú tienes con tu cuerpo, y tú, tú, si tú, no te vas Para ti y para ti, te comiendo para que ayer Tú eres el mar, eres el padre de los galletes Abre, 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 todo el mal Para que perdemos en la patria Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, 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 y ¡Dame, dame, dame!